Se agradece tus palabras y luego pues, más allá del espectáculo o no espectáculo, hay equipos que no tienen la posibilidad de jugar amistosos, nosotros no sabemos lo que es eso de jugar amistoso, no sabemos lo que es jugar un partido de trámite, lo que sí de cara al espectáculo no estamos con ese ritmo que deberíamos estar, eso es una cosa lógica y obvia, pero que jugamos en Azteca, como he dicho antes, y defendemos a un club de una manera muy especial, como lo hemos hecho cada uno de los partidos que hemos jugado, y mañana no va a ser distinto a eso. Entonces, ir haremos de esa motivación y esa ilusión, porque de la preparación aún todavía es muy pronto para eso. Pero también contábamos un poco con esta situación de que empezaba ya pronto el torneo, ya nos iremos adaptando, iremos creciendo a lo largo del torneo seguramente, iremos preparándonos para ese final de torneo porque está claro que el comienzo va a ser muy complicado, ya lo estamos viendo solamente por las fechas, pero lo importante es que lleguemos bien.